Bien, es cuestión de cuidado. No tenemos buenos hábitos alimenticios. Claro. Hemos podido ver de que todos estos años van aumentando los casos de personas que padecen sobrepeso u obesidad. Y eso conlleva también padecer otras enfermedades como diabetes, hipertensión, de lo cual complica el estado de la persona. Y definitivamente son porque no nos educamos todavía con el tema nutricional. Así es. Incluso según la última encuesta que ha realizado CPI con Radio Exitosa, la hipertensión arterial sería la enfermedad que sufre aproximadamente 9.7% de las personas encuestadas. En el tercer a cuarto puesto. Sí. Y eso va más por el tema de que cuando uno cocina a veces pasa un poco más de algunos condimentos que ya tienen sal. El sodio, ¿no? Exacto. Ya tienen sal. Y a veces uno no ve en el etiquetado sal. Y dice, ah, bueno, lo puedo consumir, yo tengo presión elevada o tal vez mis abuelos tienen presión elevada. Pero como no dice sal, lo voy a consumir. Pero está puesto con otro nombre como es el sodio. Así es. Yo he escuchado que la sal y el azúcar son las drogas de este siglo. Así no lo queramos aceptar. Exacto. Tal y cual. ¿Por qué? Porque de una u otra manera siempre hay en diferentes alimentos. Y a veces nosotros cuando compramos algún alimento no somos de leer las indicaciones, no leemos los ingredientes. Y entonces creemos o pensamos que sí lo podemos consumir sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué es estar con sobrepeso? ¿Es muy diferente el sobrepeso a la obesidad? Digamos que la obesidad es como que el último escalón, digamos, ¿no? Eso va a permitir que como yo tengo sobrepeso, tengo un cierto porcentaje de grasa en el cuerpo. Si tengo obesidad, definitivamente es un poco más. Pero ¿qué es lo que va a complicar? Uno, que puedas tener problemas cardiovasculares. Como por ejemplo que tengas el colesterol elevado, tu corazoncito no va a latir bien. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de grasa, pues mi corazón no va a latir y eso va a generar cualquier tipo de... Exacto. A ello es que vamos a tener el tema de ateromas, que son acumulaciones de grasa. De lo cual cuando una persona tenga como un tipo de angina, como un tipo de incomodidad en el pecho, eso puede ser ocurrido tal vez por el exceso de grasa. Y eso debemos de modificarlo con la idea de poder disminuir este porcentaje, disminuir el exceso de grasa. Porque a veces uno dice, tengo que disminuir o tengo que bajar de peso. Pero ¿por qué no decimos claramente por qué no puedo bajar mi porcentaje de grasa? Porque si yo digo peso, puede ser también que estemos bajando mi cantidad de proteína, mi cantidad de músculo. Entonces, esto puede perjudicar aún más mi estado de salud. Y creo que se perjudica más cuando lo asociamos con dejar de comer, ¿no? Voy a bajar de peso, entonces voy a dejar de comer. Y eso es lo peor que puedes hacer, es comer de forma balanceada. Pero enténse, ¿cómo podemos medir nuestro peso ideal? ¿Con qué está relacionado? ¿Con nuestra talla? Claro. Vayamos de una forma estándar y más tradicional, ¿no? Son los últimos dígitos de mi talla. Si yo mido un metro sesenta, pues puedo estar pesando sesenta kilos, menos más dos, para lo cual yo puedo tener como que este intervalo de peso durante todo ese tiempo. Ahora, es muy importante justo lo que acabas de mencionar, ¿no? Porque quiera bajar de peso, tengo que dejar de comer. Porque si yo dejo de comer, ¿qué es lo que me voy a generar? Ansiedad. Y eso va a provocar que en la noche coma doble o coma triple. O al día siguiente. Y ahí vamos a tener ese chip de que yo nunca voy a poder bajar de peso porque mira cómo como. Pero no es que el alimento te haya provocado este daño, sino la acción de dejar de comer y por ende vas a tener más hambre. Incluso sé que hay un diámetro que recomiendo a los especialistas de cintura en caballeros y en damas. Claro, que es el perímetro abdominal, de lo cual esto me va a medir si yo voy a tener mayor riesgo coronario. Es decir, voy a tener infarto, finalmente, a mayor índice, como por ejemplo que es de 90, hay mayor probabilidad de padecer ese tipo de enfermedades. Eso quiere decir que mi cintura, siendo mujer, ¿cuánto debería más o menos medir para evitar enfermedades como estas? Menos de 90, tanto para mujeres como hombres, para poder tenerlo de forma estándar y de esta forma también poder cuidarnos. Y una cinta métrica lo podemos tener cualquiera en casa, ¿no? Lo que sí también recomiendo es que tanto como el peso, como esta medida del perímetro abdominal, no estar midiándonos todos los días. Porque si no me voy a generar una dependencia y no voy a ser tranquila. Y el peso es solo un número, ¿no? Sobre todo... Porque hay personas que dicen, bueno, subí de peso, pero si haces ejercicio ha subido masa muscular, no ha subido de peso, entonces eso es positivo. Yo aprendí que eso es simplemente un número. Y hay que recordar que la población puede comunicarse con Radio Exitosa, pueden llamar a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Algo que he escuchado millones de veces es, en el Perú no se puede hacer dieta, no se puede comer de forma equilibrada, porque comida peruana, porque la base, la cultura, la gastronomía, son platos deliciosos. Y es cierto que en su mayoría son platos que tienen más carbohidratos que proteínas. Tenemos todo esto claro de que la comida, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, siempre hay una carga adicional de carbohidratos. Pero no es que lo voy a comer todos los días, y sobre todo va a depender de las cantidades como yo voy a consumir. Por ejemplo, yo este fin de semana estuve con mi familia y lo que hicimos fue comer carapulcra con sopa seca. Y vas a decir, harto carbohidrato para que una nutricionista pueda consumir. El detalle es que siempre tiene que ser balanceado. No significa que esta misma cantidad o esta carga de carbohidratos lo he consumido en el desayuno y en la cena. Significa que lo estoy equilibrando durante el día. A esto sumemos que yo días antes vengo alimentándome bien. No es que porque tenga una alta carga de carbohidratos ya no voy a comer nunca más. Y comer sin culpa, ¿no? Sobre todo que hay que mejorar nuestra relación con la comida. Ahora, no existe ningún alimento que te haga engordar. Eso es falso, eso es un mito. El tema son las cantidades. Sobre todo. El chocolate no engorda, por ejemplo. No. Pero si te comes una torta completa, lógicamente no es saludable. Claro, no es saludable sobre todo si es que es todos los días. Como por ejemplo, cuando iniciamos la época de pandemia, salía en diferentes medios el consumo de avena. En panes, en postres y consumirlo todos los días. Pero cuando nosotros consumimos un alimento todos los días deja de ser saludable. Porque no es que solo en nuestro país exista la avena. Es igual cuando uno consume un pedazo de torta de chocolate. Si yo lo consumo todos los días, deja de ser ya saludable. Si yo consumo mi avena todos los días, deja de ser saludable. Porque estoy omitiendo las otras variedades de las cuales pueden fortalecer mi sistema inmunológico. Muy bien. Por favor, le pido que se pongan los audífonos. Estamos hablando sobre sobrepeso y obesidad. Tenemos estas cifras graves del país. Según los últimos estudios del MinSA, 7 de cada 10 peruanos sufren de sobrepeso. Y somos el tercer país en América Latina con índices de obesidad. Vamos con la primera comunicación de esta secuencia. Verte bien aquí en Radio Exitosa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Sí, justo quería una consulta. Mi sobrina tiene 21 años y tiene sobrepeso. Ha tenido ella una alimentación que le daba a mi hermana. Que en el desayuno tenía que comer, en la tarde también con su gaseosa. Tenía que preparar los sábados, domingos chicharrones, polladas. Y eso ha llegado a que mi sobrina tenga ya una obesidad morga. Una obesidad que ya le ha llegado como tipo ya para un punto para la diabetes. Ahorita ella está a dieta, ya comiendo ya menos arroz. Ya se ha asustado, pues, porque una joven, pues, me sorprende de que tengo obesidad tan jovencita, ¿no? Donde es para las personas ya más adultas a veces, ¿no? Y ella ahorita se ha asustado porque de un momento a otro le subía y le bajaba la presión. Y era sobre la obesidad, señorita. Y por eso, ¿qué recomendaciones podía tener para mi sobrina, señorita? Muchas gracias. Gracias por compartir su caso. Lo primero que voy a mencionar es que hoy en día también han aumentado los casos de jóvenes con diabetes. No es que solo los adultos puedan... E infartos de corazón, sobre todo. Sí, hoy en día hemos visto en diferentes medios de que estos casos han aumentado. Ahora, en el caso de esta jovencita, lo que yo le puedo recomendar es que consuma verduras todos los días. Pero cuando me refiero a verduras, no hablo específicamente de la lechuga. Porque cuando alguien me dice, come verduras, lo primero que dice, ah, ya, voy a comer mi lechuga todos los días. Y no. La idea es tener la variedad o hacer un juego de tres o cuatro opciones de verduras por semana. Y los colores, ¿no? Sí. Muchos colores en tu plato. Mientras más colores tenga, vamos a poder fortalecer mi sistema inmunológico. Ahora, lo otro también que puedo recomendar es el consumo de agua. No me refiero a que sea una infusión, un jugo, un refresco. Me refiero a agua sola todos los días. Lo tercero que puedo recomendar también es el consumo de frutos secos y aceite de oliva. Como la pecana, la almendra, las nueces. ¡Buencioso! Hay algo también que me gustaría mencionar. Porque cuando refiero a que son frutos secos, consumen pasa. Y la pasa es una fruta seca. Y a veces cuando nosotros queremos comprar en algún kiosco o en alguna tienda, nos venden la pasa mezclada. Y uno cree que esto lo puedo consumir porque tiene grasa saludable. Y no, las pasas, en este caso, si la persona ya tiene una obesidad mórbida, no se recomendaría. No, no se recomendaría por el hecho de que su índice glucémico es muy elevado. Y si ya tiene un punto para, digamos, para padecer diabetes, sería lo mejor poder cancelarlo o eliminarlo por unos cuantos meses. Así es. Sin embargo, existe, doctora, el efecto rebote, ¿no? Porque entramos con una dieta súper estricta por un tema de salud. Luego nos mejoramos y regresamos a los hábitos anteriores. ¿Por qué? Porque no hemos sanado nuestra relación con la comida. Lo ideal es que sea de forma progresiva. Que comas delicioso. Quizás un postre, ¿no? Un yogur griego, uno de esos proteicos. Hay muchas marcas. Con tus frutos secos, una mermelada sin azúcar. Delicioso, doctora. Exacto. Como justo mencionas, la idea es ir progresivamente, de paso en paso. No pretendo correr porque la idea es aprender. No comer porque tengo que bajar de peso, sino como este alimento, porque este alimento me va a ayudar, por ejemplo, a tener la piel más lisa, más brillante. Y hacer ejercicio también, ¿no? El ejercicio es vida. Tu cuerpo libera realmente hormonas positivas. Sí. Oxitocina, ¿no? Oxitocina y eso va a ayudar a que yo pueda alimentarme bien. Porque lo que has dicho, la clave es alimentarnos, disfrutar. Así es. Estamos vivos. Disfrutemos de eso. 12 y 21. Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Mire, he escuchado con mucha atención las indicaciones que usted está dando, pero quisiera saber, en el caso de una persona diabética que, bueno, que nos recetan que tenemos que comer el arroz integral, el pan integral, que una vez, ya no va a ser realmente nuestra alimentación igual, pero para usted que ve todo lo que es nutrición, ¿no? Para, quisiera saber cuál sería la alimentación que debería tener una persona que ya está con diabetes. Muy bien, muchas gracias. Muy buena pregunta. Sí. A ver, lo primero, cuando una persona tiene diabetes, no necesariamente tiene que consumir todos sus alimentos integrales. Porque hay algunos alimentos integrales que tienen mayor cantidad de azúcar. Y el gluten, ¿no? Sí. El gluten va un poco más sobre temas de inflamaciones, pero el hecho es que cuando a uno le recomiendan alimentos integrales, tiene mayor carga de azúcar. Entonces, si yo lo estoy consumiendo para poder controlar mi glucosa, entonces no me estoy ayudando y voy a creer o voy a pensar tal vez porque piqué algo que me invitaron y eso puede haber provocado que suba mi índice de glucosa, pero probablemente puede ser porque estamos consumiendo una alta cantidad de alimentos integrales. Ahora, lo que yo podría recomendar para que tal vez, por tema también económico, probablemente, es mi arroz lo puedo combinar con alguna verdura, por ejemplo, con zanahoria, puedo agregarle chía, puedo agregarle linaza. Y de esta forma voy a aumentar. ¿Y la quinoa también? Claro, también lo podría agarrar chaufa de quinoa. Queda delicioso. Delicioso. Qué rico. Vamos con la siguiente comunicación. Ahora, sobre los dulces. ¿Hay dulces también para personas con diabetes? Sí, podemos endulzar, por ejemplo, con el plátano, podemos endulzar con el arándano, con la fresa, con la lúcuma, con el mango. Pero siempre hay que tener cuidado con las cantidades, porque no es porque sea saludable. Voy a comer el doble, voy a comer el doble. Pero es como la granola, ¿no? Es saludable y te comes un kilo, ¿no? Ahí ya. Ya perdiste. Ya perdiste. Perdiste. 12 y 23. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Leonisa. ¿Cómo estás? Lo que quiero es preguntar. Yo estoy en la presencia de que tengo úlcera gástrica, la cual ya me han hecho un examen de, me han hecho endoscopía y me detenido en el doctor Pitore, recibió un tratamiento y salió, bueno. Y me han hecho otro examen que se llama test de aliento y salió negativo. Pero sepan, ya que hay momentos que yo siento ardor en el estómago y me estoy confundiendo con los alimentos. No sé si puedo tomar yogur o que sí, dice que también es bueno. Me desoriento en eso. Solo estoy comiendo verduras, lo que me han dicho unas pacientes que también van al consultorio. No como nada, es decir, poquitos, poquitos, unas mandarinas, las 500, pero más como papaya. Pero en la cuestión de alimentos, no he dejado de comer el brócoli, he dejado de comer el pan. Y algunas cosas, por ejemplo, el tallarín, esas cosas. Y la carne roja, por ejemplo, no como. Entonces ya lo vas a descansar y comer pollo. Y pescado. No sé qué otra cosa, cómo podría combinar mis alimentos. Muchas gracias, gracias. Claro, en este caso, la úlcera, para que tal vez otras personas puedan ser también que padezcan de ello, es una herida que está sangrando en el estómago. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que consumir alimentos no ácidos, porque si no voy a que esta herida me pueda arder un poco más y tenga mayor inflamación. Uno, con todos los alimentos que tengan gluten, definitivamente, porque el gluten va a generar que yo también se inflame aún más esta zona. Lo que sí puede consumir es, por ejemplo, la sábila, la aloe vera, que previamente siempre tiene que estar remojándose con agua para poder eliminar la cantidad o el exceso de yodo. Eso es muy bueno. El noni, la papaya, que es muy buena, la pavita, el pescado, esto va a ayudar a que pueda regenerarse y a sanarse esta herida. Y los frutos secos, también la palta, el aceite de oliva, este tipo de grasa va a curar y va a hacer de que tal vez el tratamiento sea un poco más corto. Muchas gracias a nuestra invitada, la licenciada Mayra Garay, nutricionista, 12 y 25. A esta hora vamos a darle el pase a nuestra compañera Karen Santillán, desde San Juan del Urigal.